Hola, hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al webinar Conoce el Paz de Certificaciones de Checkpoint. El día de hoy nos estará presentando mi compañero Josué Ríos y de igual forma encontrarán el panel de preguntas donde podrán poner cualquier duda o comentario y estas serán respondidas durante o al final del webinar. Esta sesión será completamente grabada y en un lapso de 72 horas les enviarán un mensaje de agradecimiento. Vamos a dar unos 5 minutitos más en lo que se conectan más personas y comenzamos. Gracias. 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 Bueno, creo que ya se unieron un poco más de personas. Si gustas comenzar, Josué. Bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por el espacio. Para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes para atender esta sesión relacionada al PAS de certificaciones de Checkpoint. Como bien saben, hemos preparado estas sesiones para ustedes con la finalidad de que entiendan un poquito más el mensaje de Checkpoint. Si bien en las tres sesiones anteriores hablamos acerca de productos en específico, la sesión de hoy básicamente va a ser hablar de las armas, por así decirlo, que Checkpoint nos pone sobre la mesa para que las podamos utilizar y con base en ello poder tener mejores beneficios, no solo a nivel conocimiento, sino también a nivel temas de descuentos, ¿no? Porque como bien saben, por el hecho de que nos sigamos certificando, sigamos tomando estos cursos, obviamente generar más negocio, pues esto hace que tengamos más probabilidad de tener descuentos especiales, por decirlo de alguna forma, en cualquier proyecto que tengamos en puerta. Bien. Y bueno, como bien saben, mi nombre es Josué Ríos, yo soy el ingeniero de preventa asignado para la marca de Checkpoint dentro de Licencias Online y voy a ser la persona que va a estar llevando a cabo esta sesión, respaldada por mi compañera Andrea Díaz, que ella es la product manager de la marca, de igual forma dentro de Licencias Online, y bueno, básicamente ellos somos el equipo que conforma a Checkpoint dentro de Licencias Online, junto con otras personas que nos ayudan para el tema de más operativo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, como bien les acabo de mencionar en la introducción, este último entrenamiento de este primer Q del año es relacionado al pad de certificaciones de Checkpoint, ¿de acuerdo? De igual forma, si ustedes a lo mejor por alguna razón no pudieron estar en los entrenamientos anteriores, no se preocupen, los pueden encontrar dentro de nuestro perfil de YouTube, ahí están cargados, para que en un tiempo que ustedes llegaran a tener, los puedan visualizar, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esta es la agenda que vamos a estar llevando a cabo durante esta sesión, realmente es una sesión, digamos, breve a comparación de las tres anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es básicamente un mensaje que, digamos, es primordial, pero que también es muy fácil de digerir, y reitero, yo les voy a mostrar las armas que Checkpoint nos pone sobre la mesa para que ustedes las puedan utilizar, y así, pues, ir creciendo en cuanto a nivel de partner se refiere, ¿bien? Como bien lo comentó Samantha, hay un panel por aquí de, bueno, hay una opción para que ustedes puedan por ahí ir poniendo sus preguntas, estas preguntas con mucho gusto al finalizar la sesión, vamos a abrir un espacio para poder responderlas, y bueno, la idea es que, pues, no quede alguna duda en el aire, ¿bien? Y bueno, para comenzar, vamos a hablar acerca de los cursos que hoy en día tiene Checkpoint, que dicho sea de paso, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, cargaron cursos nuevos al portal, por si alguien no lo ha notado, la verdad es que son cursos que nos ayudan a nutrir aún más nuestro conocimiento, para todos aquellos que hoy en día ya somos, o son partners de Checkpoint, ¿de acuerdo? Entonces, esto les puede servir, y reitero, los vamos a ir visualizando en esta sesión para que ustedes los vayan tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, como todos sabemos, aquellos que ya son partners de Checkpoint, una vez que nosotros, pues, ya estamos dados de alta, podemos acceder a esta opción, que es el Partner Training and Knowledge, donde aquí vamos a visualizar básicamente varias opciones, y justamente dos de ellas son relacionadas a los cursos en línea, es decir, cursos gratuitos, los cuales están dentro del portal de Partners, o en su caso, el User Center, donde una vez que nosotros seleccionemos esa opción, pues, vamos a tener acceso a esa cartera de cursos, tanto comerciales como a nivel pre-venta, donde, pues, básicamente vamos a elevar nuestro conocimiento relacionado a las soluciones, y la verdad es que son cursos bastante completos, los cuales, reitero, nos van a ayudar a elevar nuestro conocimiento. De igual forma, vamos a tener la opción de poder visualizar la parte de los ATCs, de estos centros, los cuales son, digamos, oficiales por parte de Checkpoint, para poder brindar cursos ya de carácter más administrativo, más avanzado, ¿no?, para hacer temas de, reitero, gestión de productos, troubleshooting, vaya, volverte un experto en las herramientas, y evidentemente estos cursos ya traen un costo de por medio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es dirigirnos precisamente a esa opción para irles mostrando esos cursos que ustedes pueden estar consultando de manera gratuita, principalmente, con la finalidad de que ustedes entiendan más acerca de las soluciones. Bien, entonces, una vez que estamos ya aquí dentro del Partner Training and Knowledge, justamente aquí nos encontramos la opción de e-learning, la cual seleccionamos, y nos va a llevar a otra, a un dashboard, justamente relacionado con la parte del Checkpoint University, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, en este dashboard, obviamente vamos a ir a la parte de Home, pero para que yo pueda visualizar los cursos, me voy a la opción que dice Content Library, bien, y aquí precisamente es donde yo voy a tener acceso a todos estos cursos que previamente les mencionaba. Bien, como bien sabemos, dentro del Checkpoint existen cuatro pilares, que es Quantum, Harmony, CloudWard y Horizon, ¿de acuerdo? Entonces, estos cuatro pilares, como bien lo podemos ver aquí, ya cuentan con su curso en específico, tanto a nivel comercial como a nivel técnico, y esto evidentemente nos va a ayudar para lo que vamos a hablar en un ratito más, para seguir elevando nuestro nivel de Partner con el fabricante, ¿bien? Bien, entonces, aquellos que el año pasado realizaron sus certificaciones, por ejemplo, de la parte de Harmony, si bien recuerdan, antes solamente había una opción para que tú realizaras el, pues digamos, el curso relacionado a la suite de Harmony, ¿bien? Hoy en día lo que hace Checkpoint es dividirlos para que tú puedas tener ahora la opción de poder tomar, por ejemplo, ¿no? Harmony Connect a nivel especialista, ¿bien? Y que también puedas tomar el, a nivel ventas especialista, y que puedas tomar el Harmony Connect a nivel técnico especialista, ¿bien? Es decir, para que tú realices toda esa parte de pre-venta. De igual forma, lo podemos ir visualizando con las demás, con los demás componentes de Harmony, como es e-mail and collaboration, por acá abajo está mobile, aquí está la parte de endpoint and browse, y reitero, cada uno de esos cuenta con su opción tanto de ventas como a nivel técnico, ¿bien? De igual forma, como les mencionaba, se cargaron otros cursos, digamos, nuevos, a partir del año pasado, bueno, finales del año pasado, donde, por ejemplo, aquí podemos ver la parte de Quantum Core Sales Specialist, ¿bien? Y, de igual forma, el Core Technical Specialist. Para aquellos que ya tomaron el CCSA de Checkpoint, la realidad es que ya hay, dentro de estos cursos, estos dos, ya hay bastante información que nosotros podemos, que hay dentro de esos cursos de CCSA. Ojo, no es el mismo curso, porque ambos tienen fines diferentes, pero, si tú tomas estos dos cursos de Core Sales Specialist y Technical Specialist relacionados a Quantum, la realidad es que cuando llegues a tomar el CCSA, te va a servir de muchísimo para que tú puedas entender de mejor manera ese curso ya más a nivel administración, ¿de acuerdo? También se agregaron los cursos, por ejemplo, de Quantum Hyperscale, relacionado a la parte de maestro, de estos equipos que son, digamos, para situaciones o para entidades o empresas más grandes, ¿bien? Está también la parte de Spark, que si bien aquí ya había un curso relacionado a la parte de Quantum SMB, la realidad es que este nuevo curso que estamos viendo aquí viene mucho más completo, vamos a ver desde cómo configurar un equipo Spark, realizar toda esa serie de procedimientos que para nosotros a nivel técnico nos puede ser de gran ayuda para poder posicionar este tipo de soluciones, ¿bien? Otra de las cosas que también se agregaron en este rubro es la parte de Horizon, ¿no? Que como bien sabemos, es el pilar más nuevo que hoy en día forma parte de la familia de productos de Checkpoint, ¿bien? Y, bueno, lo que se mantuvo de igual manera que los años anteriores es la parte de Cloudward. Cloudward sigue teniendo solamente un curso relacionado con ventas y otro curso relacionado con la parte de técnica, ¿de acuerdo? Otra de las cosas interesantes que también aquí nos encontramos como parte nueva de esta serie de cursos es lo relacionado con el nuevo Blade, entre comillas, nuevo Blade de Quantum, que es el IoT, donde si se dan cuenta hay también una opción para ventas y hay otra opción a nivel técnico, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que, reitero, Checkpoint nos está poniendo sobre la mesa armas bastante buenas para que nosotros podamos utilizarlas con la finalidad de salir con nuestros clientes y poder comercializar de mejor forma, de una manera más sencilla, las soluciones que forman parte del portafolio de Checkpoint, ¿de acuerdo? Entonces, esto es por el lado de los cursos que son completamente gratuitos, ¿de acuerdo? Bien, regresemos a la presentación para continuar con la misma y la realidad de por qué mostrarles esta parte de los cursos es justamente por esto que sigue dentro de la presentación, por los niveles de partner. Entiendo que el hecho de que nosotros hagamos alianza con un fabricante, con cualquier fabricante, no únicamente nos... La razón de eso no solamente gira en torno a vender a lo mejor un proyecto, sino la realidad es que nos casemos, por decirlo de alguna forma, con ese fabricante con la finalidad de llevar un proceso de negocio prolongado para posicionar esa marca, ¿no? Y por esa razón es que tenemos estas armas que previamente les mencionaba. Y justamente por eso es que al igual que todos los fabricantes que existen en el mercado, o la gran mayoría de los fabricantes que existen en el mercado, Checkpoint no es ajeno a poner de igual forma sobre la mesa un programa de canales el cual está basado en niveles de partners relacionados a estrellas, ¿de acuerdo? Básicamente, este es el modelo de negocio o el programa de canales, por decirlo de alguna forma, que hoy en día tiene Checkpoint para nosotros como clientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso? De entrada, yo me debo de registrar dentro de un portal para todos aquellos que hoy en día probablemente no sean partners de Checkpoint. Me tengo que registrar en el portal público de Checkpoint. Una vez que yo me registro, me van a pedir una serie de datos, los cuales van a llegar a una persona que dependiendo la región va a ser asignada, ¿bien? Esa persona, a la brevedad posible, se va a poner en contacto contigo para hacerte una especie de entrevista, ¿bien? Y a partir de eso se va a armar un plan de negocio para que conozcan cuáles son tus bondades como canal o como distribuidor, cuáles son tus clientes, cuál es tu core de negocio, etcétera, etcétera, para que a partir de eso se te dé un veredicto de que sí puedes formar parte de la cartera de partners de Checkpoint o no puedes formar parte de la cartera de Checkpoint, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se te da el visto bueno, vas a aparecer como un partner registrado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya vas a poder tener acceso a cotizaciones relacionadas con el portafolio de productos de Checkpoint, ¿bien? Una vez que tú vas recorriendo camino relacionado con las certificaciones y con estos cursos que bien acabamos de tocar, pues ya vas a ir subiendo de nivel de estrellas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que tú vas a tener más margen de descuento. Y en esos márgenes de descuento, si ustedes están interesados en conocer más al respecto, con mucho gusto nos pueden contactar para que les podamos dar esa información sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, adicional a que yo voy realizando certificaciones y voy subiendo mi nivel de partner, también debo de ir generando nuevo negocio y debo de tener, digamos, un crecimiento año tras año con la finalidad de poder ir subiendo de nivel de estrellas. Muchas veces se tiene esa confusión y hay que dejarlo claro en esta sesión, que por el hecho de únicamente realizar certificaciones, Checkpoint te va a subir de nivel de estrellas. La realidad es que no es así. Para que tú subas de nivel de estrellas, se necesitan dos cosas que son primordiales. Bien. Por un lado, la parte de las certificaciones. Bien. Y por otro lado, esto que vemos por acá, que es el nuevo negocio, ¿de acuerdo? Y es el crecimiento que tú vayas teniendo año con año relacionado con la marca. Es decir, pues, qué tantas cotizaciones le trajiste al fabricante, cuántas de ellas cerraste, qué clientes nuevos o qué logos nuevos le trajiste al fabricante, para que a partir de eso, tú puedas ir brincando de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender relacionado con este Partner Team, relacionado con el programa de canales de Checkpoint. ¿De acuerdo? Como bien sabemos, ¿no? Hay varios niveles de estrellas. Está desde dos estrellas, tres estrellas, cuatro, cinco, y el nivel Elite. Ojo, este nivel Elite, precisamente, viene de la mano con ser un Partner 5 estrellas, pero el nivel Elite ya es únicamente por invitación directamente de Checkpoint. ¿De acuerdo? Y, bueno, les comentaba previamente que una vez que nosotros tenemos el visto bueno de poder distribuir la marca, vamos a comenzar siendo un Partner autorizado para poder distribuir las soluciones de Checkpoint. ¿Bien? Si nosotros nos mantenemos como un Partner autorizado y a lo mejor no volteamos a ver el tema de los cursos, de las capacitaciones, certificarnos, etcétera, etcétera, la realidad es que no vamos a tener apertura a muchísimas armas de las cuales previamente les comentaba. ¿Bien? En el momento que nosotros seamos Partners autorizados, lo único que yo voy a poder hacer como Partner es comprar productos de Checkpoint, obviamente con un nivel de descuento básico, como lo estamos viendo aquí. Vamos a tener acceso a los cursos y también vamos a tener acceso al catálogo de productos y a la herramienta de cotización a través del User Center o del Partner Portal. ¿De acuerdo? La realidad es que si yo tomo esos cursos que son muy sencillos de realizarlos para poder subir a dos estrellas, ¿Bien? No me voy a llevar yo creo que una semana es mucho tiempo para que yo pueda subir de autorizado a dos estrellas. ¿Bien? Y una vez que yo llego a ese punto de dos estrellas, ¿Qué diferencias voy a tener? Que voy a ganar un descuento adicional, ya voy a tener un acceso muchísimo más completo a más opciones dentro del Partner Portal o User Center, ¿no? En este caso, incluso yo voy a poder ya tener acceso a herramientas para ventas, como la parte de realizar el sizing relacionado a un appliance, entre otras cosas, ¿no? Incluso tener acceso a materiales de la competencia, Battle Cards, ¿no? Que es en este caso un apartado al cual nosotros tenemos acceso, la verdad, bastante fuerte, que muchos otros fabricantes hoy en día no lo tienen, entre otras cosas que podemos ver aquí, las cuales reitero, nos ayuda a posicionar de mejor manera y mucho más sencilla, pues los productos relacionados con Checkpoint, ¿de acuerdo? Ahora bien, seguramente ustedes a lo mejor están adentrándose a este mundo de Checkpoint, van a decir, oye, pero pues ¿qué debo de hacer para subir de un canal, de un nivel a otro nivel? No se preocupen, aquí les tengo la respuesta. Bien. Si se están preguntando, ¿qué necesito para pasar de ser un partner autorizado, un canal, dos estrellas? La realidad es que esto es por un proceso bastante, bastante sencillo. Bien. Los requisitos básicos que yo necesito para poder hacer ese upgrade es básicamente una certificación comercial. Bien. Esa certificación comercial la podemos nosotros encontrar de igual forma dentro del Partner Map, pero esto es en otro rubro. Está por aquí. Que dice Welcome Partner Self-Certification. Bien. Debo de hacer esa certificación, que básicamente es un video, bien, el cual, si se dan cuenta, únicamente dura 60 minutos, como lo podemos ver en la descripción. Bien. Una vez que yo realizo esa certificación, ahora el siguiente punto es hacer una certificación del Learning Path, del Learning Path, perdón, relacionada a Preventa. Bien. ¿Qué certificación puedo hacer? Cualquiera de estas que vemos abajo, ¿no? Que son del rubro que yo les mostré en este lado, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo decir, ah, mira, a lo mejor mi core de negocio va a ser relacionado a la parte de Harmony Endpoint. Bueno, entonces voy a hacer la certificación relacionada a Harmony Endpoint técnica, ¿no? Y esta certificación, pues, sí me llega ya, me lleva un poquito más de tiempo, porque aquí vemos bastantes videos de cómo, relacionados a la arquitectura, relacionados a cómo realizar una implementación, ciertas configuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Una vez que yo acredito esta certificación, lo que sucede aquí es que esta va a tener, va a ser válida por dos años. ¿De acuerdo? Posterior a esos dos años, pues, evidentemente tengo que hacer una renovación de estas certificaciones. Una vez que yo realice esos dos pasos, en un lapso de una máximo dos semanas, por mucho, ya Checkpoint me va a tener categorizado como un partner dos estrellas, y a partir de ahí voy a tener más capacidades para poder hacer negocio con Checkpoint, no solo a nivel conocimiento, sino también a nivel comercial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que necesito para pasar de un canal dos estrellas a un canal tres estrellas? Y aquí sí el procedimiento, digamos, ya es un poquito, pues, más avanzado, por decirlo de alguna forma. Bien. De entrada, ya no solamente necesito una certificación comercial, sino ahora necesito tres certificaciones comerciales, justamente relacionadas al Welcome Partner, que previamente visualizamos. Adicional a eso, también requiero dos certificaciones, bien, a nivel preventa del Learning Path. Posterior a eso, necesito una certificación de postventa, bien, y esa certificación de postventa viene de la mano de un curso que sí tiene un costo, ¿de acuerdo? ¿Qué costo tiene el curso? Dependiendo de donde lo vayamos a tomar, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo visualizar la parte de los costos? Muy sencillo, bien, de igual forma, vamos a regresarnos a este rubro, que está por acá del Learning Anolage, y aquí hay un apartado que dice ATC, bien, yo lo selecciono, y precisamente aquí me van a aparecer todos los cursos con costo que tiene Checkpoint, bien, lo veo para abajo, y básicamente lo que me pide, o el requisito para hacer el canal tres estrellas, es un curso o una certificación, que en este caso es CCSI, bien, o CCSI, de igual forma. Si se dan cuenta, aquí está la CCSI y la CCSI. El requisito primordial es CCSI, pero la realidad es que estos cursos vienen seriados, por decirlo de alguna forma, y aquellos que ya los han tomado, que se encuentren aquí presentes, no me van, no van a dejar mentir, pero para que tú puedas poder cursar este, este curso por recomendación, sí necesitas tomar el CCSI primero, para que tú puedas digerir de mejor manera la información que se te presenta en este de acá. ¿De acuerdo? Estos son cursos, ya sea presenciales o virtuales, dependiendo el centro autorizado que te lo esté dando, y es un curso que tiene duración de tres días. Ojo, adicional a que vas a tomar el curso, debes de hacer un examen a través de la plataforma de Pearson VUE para que tú puedas acreditar esa certificación. Evidentemente, tanto el curso como el examen tienen un costo de por medio. ¿Bien? Entonces, yo por ejemplo voy a seleccionar el CCSI para que ustedes puedan visualizar quiénes son aquellos centros autorizados por Checkpoint para poder brindar este curso. ¿Bien? En este caso voy a seleccionar América Latina y si se dan cuenta hay pues entidades en Panamá, en Argentina, en México, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, aquí ya podemos ver por ejemplo cuando inicia el curso. En este caso el próximo, por ejemplo, los que estamos en México, el próximo es el 10 de abril y termina el 12 de abril. Esto es un curso el cual brinda un partner que se llama SICAP. ¿De acuerdo? Entonces, incluso aquí les dan a ustedes el contacto de la persona que les puede brindar más información al respecto o que les pueda hacer llegar una cotización en dado caso que sean varias personas que quieran tomar este curso. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de estos, esto es muy importante de comentar, muchos de estos centros de cursos autorizados por parte de Checkpoint dentro de su cotización engloban la parte del curso y el examen. Hay muchos otros que esto lo hacen de manera separada. Te cotizan el curso y después te cotizan el examen. Entonces, eso lo podríamos, lo deben también de tener en consideración para que si en dado caso que ustedes lleguen a pedir una cotización, esa sea una de las preguntas que ustedes realicen porque muchas veces reitero, te arman paquetes de curso y examen. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Adicional a eso, otra de las cosas que también nos pide para que podamos ser canal tres estrellas es una especialización Infinity que de igual forma esta especialización Infinity la sacamos a partir de tomar otro curso que ya va relacionado por ejemplo con un tema de troubleshooting. o un curso muchísimo más específico relacionado a lo mejor con un tema de nube, con el tema de maestro, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, básicamente para que yo tome este curso de especialización Infinity previamente debo de tener este de acá. Bien. posteriormente seleccionar esa certificación Infinity que de igual forma está aquí. De hecho, por aquí está, por ejemplo, las especializaciones Infinity. De igual forma son cursos que pueden ser en modalidad presencial o remota, pero la diferencia es que estos cursos son únicamente de dos días. Bien. Y aquí podemos ver abajo cuáles son las opciones de Infinity que nosotros podemos tomar y a su vez acreditar la certificación para que podamos volvernos un partner tres estrellas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué comentaba anteriormente que esto era, digamos, un poquito más pues complejo? ¿No? Por el hecho de que inviertes más tiempo y adicional a eso también inviertes dinero. ¿De acuerdo? ¿Y dinero en qué? Pues obviamente en pagar tu curso y pagar el examen de certificación. Que si obviamente no lo pasas a la primera pues vas a tener que volver a pagar para volver a realizar el examen hasta que esté acreditado. Bien. Y ojo, esto es únicamente a nivel PAD de certificaciones. Bien. Pero como les comentaba al principio, también para que tú seas un partner de tres estrellas debes de tener buen negocio relacionado con Checkpoint para que Checkpoint pueda darte ese visto bueno de decir ah, bueno, sí, me hace sentido que tú seas un canal tres estrellas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué necesito para pasar de ser un partner de tres estrellas a cuatro? Básicamente es lo mismo a nivel certificaciones gratuitas, ¿no? Que son estas, son tres certificaciones comerciales, dos del PAD de certificaciones de preventa y aquí ya necesitamos dos personas certificadas, bien, con CCSE y también necesitamos dos especializaciones de la parte de Infinity. ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente para ser tres estrellas solo necesitamos una de esta, otra de estas, pero aquí ya son dos de cada una. Evidentemente, aquí implica tener más recursos en cuanto a personas se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan que las dos certificaciones sean de personas distintas, ¿de acuerdo? De igual forma, para que tú pases de ser un partner de cuatro estrellas a cinco estrellas y posteriormente a LEED, aquí sí ya se necesitan en este caso cinco certificaciones comerciales, ¿no? Es decir, cinco personas que tengan esta certificación comercial. El pre-sales de learning impact, de igual forma se sigue manteniendo en dos. En este rubro ya necesito, de igual forma, que de ser partner tres estrellas a cuatro, de igual forma necesitamos dos certificaciones de postventa. Sí, 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 dos especializaciones Infinity, pero ojo, obviamente, aquí lo que Checkpoint necesita es más negocio. Reitero, no únicamente esto está basado en certificaciones, también está basado en el nivel de negocio que tú estés realizando con el fabricante, ¿de acuerdo? Y bueno, para que tú seas partner elite, reitero ese punto, es únicamente por invitación directa de Checkpoint. De hecho, para los que estamos en México, hoy en día no hay un partner elite en el país, de hecho, creo que en América Latina no lo hay. En Estados Unidos hay únicamente como dos partners o tres partners que son elite, pero reitero, esto es por el nivel de negocio que tienen con Checkpoint. ¿De acuerdo? Y bueno, otro de los puntos importantes aquí es que como bien sabemos, nosotros como aliados de negocio de Checkpoint podemos ser también proveedores de su soporte, ese soporte que se llama colaborativo. ¿Bien? Y una de las confusiones primordiales que también se tiene en este sentido para que yo como partner pueda dar soporte colaborativo es que ese soporte yo lo podría dar a partir de ser un canal tres estrellas. La realidad es que no es así. Puedes dar soporte colaborativo desde que tú eres un canal dos estrellas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para ello? Bien. Si eres un canal dos estrellas necesitas una certificación CCSI y necesitas una certificación CCT ¿Bien? O sea, de troubleshooting. ¿Bien? Si eres un partner tres estrellas lo único que necesitas es una certificación CCT que en este rubro pues se casa muy de la mano con lo que te está pidiendo previamente para que tú seas un canal tres estrellas. ¿De acuerdo? En el caso de ser un canal cuatro estrellas lo único que necesitas son dos certificaciones CCT ¿Bien? Y para cinco estrellas y un partner elite de igual forma necesitas dos certificaciones CCT ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ventajas voy a tener de dar un soporte colaborativo? Que de entrada cuando yo haga negocio nuevo como bien saben ¿no? Podemos nosotros bueno Checkpoint pone sobre la mesa dos tipos de soporte uno que es directo ¿Qué quiere decir directo? Que lo da para la redundancia directamente Checkpoint ¿Bien? O colaborativo es decir que el soporte pasa a través de un partner certificado para dar ese tipo de soporte ¿Bien? Una de las ventajas de eso a nivel comercial es que el soporte colaborativo es más económico que el soporte directo ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros digamos tenemos más margen en cuanto a negocio se refiere ¿Bien? Y bueno aquí básicamente podemos tener resumido lo que les acabo de mencionar en esa tabla ¿Bien? Donde aquí podemos ir visualizando qué es lo que necesitamos para hacer un canal dos estrellas ¿Bien? Aquí te va diciendo en la tabla oye ¿Sabes qué? Necesitas una certificación comercial una certificación de preventa las cuales son gratuitas y una vez que tú las tomes pues ya vas a ser considerado un canal dos estrellas ¿Bien? Si quieres ser un canal tres estrellas pues necesitas tres certificaciones comerciales dos certificaciones a nivel preventa necesitas una certificación CCSE etcétera etcétera ¿No? Entonces evidentemente ya estas certificaciones reitero que son CCSE y CCSE las certificaciones del Infinity pues estas ya tienen un costo de por medio que irá más o menos en torno a los mil dos mil dólares dependiendo la certificación que tú estés pues interesado en tomar ¿De acuerdo? A final del día todo esto es inversión pero bueno conforme tú vayas avanzando en tu proceso de relacionamiento con el fabricante pues evidentemente vas a tener un retorno de inversión a mediano plazo incluso a corto plazo dependiendo si tienes un proyecto bueno ¿Por qué? Porque la realidad es que Checkpoint es benigno en cuestiones de brindarte buenos niveles de descuento cuando tú comienzas a traerle negocio que para ellos pues evidentemente es atractivo ¿De acuerdo? Y bueno básicamente esto sería todo de esta sesión como les comentaba al principio es una era una sesión bastante pues fácil de digerir por decirlo de alguna forma donde la información que nosotros queríamos bajarles era bastante concisa con la finalidad que ustedes entiendan este programa de canales de Checkpoint para que lo puedan poner en práctica y para que si ustedes estén interesados en ir avanzando de nivel o envolverse partners de Checkpoint pues puedan entenderlo para que sepan con lo que se van a enfrentar que sepan que la realidad es que no es tan sencillo decir ok ya me certifique ya quiero ser partner de este nivel no son procesos que nosotros debemos de ir siguiendo y relacionados sí con la parte de un pack de certificaciones pero que viene bien de la mano con el negocio que tú le estés trayendo al fabricante para que a partir de ello se te pueda dar un veredicto de decir ok eres apto eres candidato para volverte un partner de esta envergadura o de este nivel de estrellas ¿de acuerdo? entonces no sé si hay alguna pregunta para que con mucho gusto la podamos ir respondiendo voy a abrir por acá porque por aquí me apareció una los puntos del engagement también tienen meta de cumplimiento la realidad es que sí pero eso ya es un veredicto que te da directamente el fabricante eso nosotros como mayorista no lo damos nosotros lo único que hacemos obviamente es pasar la información para que a partir de eso quien tome la decisión sea Checkpoint ¿bien? sí la la presentación va a ser cargada a nuestro perfil de YouTube en un lapso de 24 a 48 horas creo que es máximo 72 horas lo que lo suben a la plataforma entonces ahí lo pueden ir visualizando ¿bien? y creo que no hay por ahí alguna pregunta adicional de cualquier forma igual en lo que se agrega alguna otra ¿cada qué fecha se actualizan los parámetros de cumplimiento? la realidad es que eso es año tras año de igual forma en dado caso que haya una actualización justo estamos en el slide para eso en caso de que haya alguna actualización por alguna razón únanse a nuestra comunidad de WhatsApp les dejo aquí el código QR donde nosotros ahí básicamente mandamos entre comillas el periódicazo de todo lo que pasa con Checkpoint ¿bien? si ellos a nosotros nos bajan información relacionado a que hubo cambios en el programa de canales o algo por el estilo nosotros se los vamos a hacer llegar a través de nuestra comunidad de WhatsApp donde básicamente nosotros compartimos ese tipo de información que para ustedes les puede ser bastante útil y que sigan entendiendo más esta parte existe la forma de conseguir vouchers para las certificaciones la realidad es que tal cual no hay como la opción de conseguir un voucher ¿bien? pero lo que si hay es que por ejemplo tú puedas ir realizando negocio y a partir de ese negocio que tú generes ir ganando créditos si se dan cuenta en este punto que está aquí donde están los cursos que tienen un curso aquí hay algo que se llama CLC esos son créditos ¿de acuerdo? y esos créditos se van generando a partir de actividades que yo realice por medio de bueno a través de a través de checkpoint ¿de acuerdo? ¿qué actividades pueden ser? traer nuevo negocio realizar certificaciones en este caso las que son gratuitas y a partir de eso se me va a ir sumando una bolsita de CLC los cuales pues una vez que llegue al número los puedo canjear ¿no? para que yo pueda en este caso tener tener acceso a este tipo de cursos ya sea de manera gratuita o decir oye ¿sabes qué? pues tengo esta cantidad los puedo los puedo canjear para que a lo mejor se me baje el costo ¿de acuerdo? y esa parte también de los vouchers para las certificaciones por eso les comentaba yo aquí puedo acceder a esto ¿bien? y aquí me van a aparecer quienes son los centros autorizados por checkpoint para brindar este tipo de cursos que son oficiales digamos por decirlo de alguna forma me puedo poner en contacto con ellos para que ellos a su vez me armen un pues como una especie de bundle en decir oye ¿sabes qué? a mí me interesa tomar estos tres cursos pues me puedes hacer un descuento y ya ellos toman ese veredicto o a partir también de la cantidad de personas que estén interesadas en tomar ojo nosotros también como licencias online tenemos la opción de brindarles este tipo de cursos si si están interesados en ellos mándenme un correo de acuerdo aquí están mis datos aquí está mi correo electrónico mándenme un correo electrónico porque nosotros también de manera frecuente sacamos promociones relacionadas a este tipo de cursos de acuerdo la desventaja que nosotros tenemos siendo muy transparentes es que la cotización es separada ¿qué quiere decir separada? para que cotizamos por un lado el curso y por otro lado el examen ¿de acuerdo? entonces para que ustedes lo tomen en cuenta y reitero muchas veces tenemos promociones las cuales están por debajo de lo que se muestra en la página de Checkpoint ¿bien? entonces eso también lo pueden ir tomando lo pueden tomar en consideración y digo a final de cuentas pues ahí seguimos manteniendo nuestra relación de negocio ¿de acuerdo? me parece que no hay otra pregunta adicional entonces si no hay alguna otra pregunta me voy a regresar a reiterarles nuestra invitación para que se sumen a nuestra comunidad de Whatsapp donde como bien les comentaba ahí nosotros les bajamos la información relacionada a todo lo que sucede con Checkpoint actualización a lo mejor de precios actualización de este tipo de programas etcétera etcétera con la finalidad que ustedes como asociados de negocio como posibles asociados de negocio de Checkpoint puedan estar al día de todas las actualizaciones que haya con el fabricante ¿de acuerdo? incluso hasta esto lo podemos hacer como la podemos utilizar como una herramienta para intercambio de conocimiento para que si alguien tiene alguna duda de igual forma la pueda preguntar ahí y con mucho gusto pues alguien más la podamos responder obviamente sin salirnos de los umbrales de confidencial ¿de acuerdo? entonces si no hay ninguna otra pregunta vamos a cerrar la sesión bien reitero mi nombre Josué Ríos aquí están mis datos si a lo mejor por el momento no se les surgió alguna duda pero más adelante tienen alguna con mucho gusto me pueden escribir aquí está mi contacto si están en México yo les voy a ayudar si están en otro país los voy a canalizar con la persona indicada ¿de acuerdo? entonces eso sería todo de mi lado agradezco mucho el espacio y la atención que tengan un excelente día hasta luego muchísimas gracias Josué quedamos todos a sus servicios creo que hay una pregunta adicional ok voy a responderla rápidamente ¿qué tal está el mercado de Checkpoint versus Microsoft y Kaspersky? la realidad es que Checkpoint es un fabricante 100% dedicado a ciberseguridad Microsoft no lo es así ¿esto qué quiere decir? que Checkpoint tiene más capacidades para poder prevenir incidentes de seguridad y adicional esas capacidades hacen que la prevención sea más rápida sea más ágil por toda la inteligencia que tiene de respaldo en cuestiones de Kaspersky digo también con Microsoft por ejemplo nosotros nos complementamos con tecnologías de ellos por ejemplo con la parte de Azure con la parte de Lintun este MDM para como su nombre lo dice administrar dispositivos móviles ¿no? y con la parte de Kaspersky la realidad es que la competencia sería muy de la mano con nuestra solución de protección para puntos finales donde ahí te recomendaría que visualizaras nuestro webinar pasado donde justamente hablamos de esa de esa solución y ahí vas a poder encontrar las bondades que tenemos dentro de ella ¿bien? entonces el webinar pasado lo puedes encontrar en nuestro portal de YouTube de igual forma si gustas mándame un correo con estas solicitudes y yo te paso las ligas para que tú puedas visualizar esa información y ya han dado caso que tengas alguna duda adicional con mucho gusto la podemos revisar en corto sin ningún problema podemos agendar una sesión y te platico más a detalle al respecto ¿de acuerdo? este por nada bien creo que ahora sí ya son todas las preguntas Sam entonces este pues cerramos la sesión vale perfecto este quedamos todos los servicios como lo dijimos en un inicio la sesión fue completamente grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas y agradecemos a todos por la presencia gracias Josué por la presentación te damos por concluida la sesión muchas gracias que tengan buen día hasta luego un saludo un saludo Gracias.